¿Cómo se le ocurre? De esta no lo salva ni el diablo. Cállate, cállate, carajo. ¿Una fuga y luego un tiroteo? No, pana, por favor, yo creo que ni siquiera él sabía lo que estaba pasando. Bueno, tal vez eso no le interese al juez. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que Rosario piensa que lo está ayudando, cabrón. Eso es lo que me preocupa. Claro, pues es que ya vamos para dentro mejor. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿No lo siguieron? No. Ven, ven, ven. Cuidado, me estás lastimando. Ven, sí, la libramos, Chido. Quédate tranquilo. Pues la libramos, ¿verdad, Chido? A huevo, banda. Gracias. Ya estás libre. ¡Ey! ¿Estás libre? ¿Qué hiciste? Sacarte del tambo. Los abogados me iban a sacar. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo? ¿Sabes qué? Ella tiene razón. Muchas gracias. Ya sabes. Y también hay que dar las gracias a Eduardo Arteaga. ¿Usted sabía? Muchacho, cuando yo te dije que me iban a reducir los años de condena, yo no te estaba mintiendo, ¿eh? Como todos ustedes sabían menos yo. A ver, Antonio. Si te hubiéramos hecho, no hubieras querido jalar por todo este tema que, 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 que si no es legal no lo hago. ¿Entiendes? No te podemos dejar en ese hoyo. Eres muy importante para mí. Oye, Pili, te luciste, flaquita. ¡Muy bien! Oye, sí, ¿eh? Aprendí de los mejores. ¡Ey, no, no, no! Tranquilo. 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 ¿Cómo estás? Lánzate por la ropa, güey, a la camioneta de estos güeyes. Porfa. Cámara, güeyito, pues ya está. Ahora sí ya no te debo nada, güey. Con esto ya quedamos. Güey, me hubieran avisado, yo no quería salir así. Nada más me complican más las cosas. ¿Te vas a seguir quejando? En lugar de agradecer, güey. Carne, dame mi chance, dame mi chance, por favor. Chale. Antonio, si te hubiéramos dejado ahí, hubieras acabado muerto. Por favor, agarra la onda. Tengo muchos enemigos y saben lo importante que eres para mí. No hubieras aguantado ni tres días. ¿Puedes entenderlo, por favor? Por favor. ¿Sabes qué? Era peor. Por eso fue lo del incendio. Esto no fue un accidente. Simón, ahí está la ropa, güeyito. Cámbiate. Cámbiense los dos. No pueden andar así. Cámara, pues vámonos ya, ¿o qué? Vámonos al asilo o al asilo, ¿no? No, al asilo no podemos ir. La cosa está caliente. La esposa de Emilio se me fue a visitar allá. Chale. El güero tiene otro lugar para ti, mucho más seguro. Vámonos. Cámara, pues vámonos. Pero ya. No puedo creer. No llevan ni la seméfo, ni los peritos, nada. Este país es una mierda de veras. Increíble. Este es más bueno que un perro. Yo tengo el teléfono de Brando, del hermano Rosario. Por favor, no vayas a cometer una imprudencia y te involucres más en todo esto. No sé tienes razón. De por sí van a sospechar de ti. Eres el mejor amigo de Antoine. Pobre. Ni quien le vaya a creer que... Qué gusto verlo otra vez. Le tocó presenciar la fuga del señor Betancourt. Qué casualidad. Así es. Agentes, les presento a mi abogado, licenciado Lombana. Buenas tardes. Qué lástima lo que pasó con su amigo, ¿verdad? Sí. Ahora se le va a complicar todo. ¿Usted sabía el día y la hora en que iban a traer a su amigo, o no? Por supuesto que lo sabía. Soy su abogado. ¿No cree que sería antiprofesional de mi parte no saberlo? Sí. Es qué placer verlos, ¿eh? Como siempre en los mejores eventos. Nos estamos viendo. Igualmente. Estamos en contacto. ¿De qué aguantamos, carnal? ¿Está abierto? Yo no. Está bien. ¿Pero chido? Ya estuvo. Cámara. Nosotros les vamos a estar trayendo agua, comida, ropa. Este... Pues, no sé, lo que necesiten. Nos van avisando y nosotros les traemos. Gracias. Para que estén chidos, ¿no? Aquí vamos a vivir. Está chido. Oye, Leo. ¿Y qué? ¿Por qué andas vestido de tira? ¿Quieres trabajar con el güey Arteaga o qué? Ah, pues, él me dijo que continúe de policía. Que le sirva más adentro que afuera. ¿Como de espía? Más o menos. Bueno, ya me tengo que ir. Mañana vengo y dependiendo de cómo vea las cosas, traigo a Leary, ¿qué? Ay, ojalá. Bueno, mamá. Yo también ya me voy, carnal. Nos vemos. Te amo. Te amo. Dale, carnal. Ahí nos vemos, ¿eh? Ya, alégrate, carnal. ¿No? Desde línea se notó como su suerte estaba echada Porque el destino no perdona nada La vida sigue, el tiempo avanza Aunque te quites, si es partir te alcanza Mantén la guardia arriba, mirando al frente Te quiero viva, mi corazón no miente Esto es tu pago por haber sacado al buey de la barranca. Y esto es un pequeño adelanto de un trabajo que quiero que hagas, que ya te avisaré. Te agradezco, señor. Voy a estar al pendiente. Muchas gracias. Bienvenido, don Arturo. Con permiso. Está mejor, ¿no? Digo. Mejor que la cárcel. Está buena. Me gusta. Me gusta. El tiempo en estados de un viento Me mantengo En la película que me tocó Voy siempre, eso entiendo La tía, el malo, el bobo, en la esquina Piñas que viene el globo Y de chismos a las vecinas Que no falte La mamacita pa' levante Y una que otra fiesta Pero bien elegante ¿Quién patrocina? El duro de la vuelta Doña Marina, apúnteselo a la cuenta Mira cómo se ríe el niño con ganas Y esperando la campana para el fin de semana Lo único que me importa es estar contigo Gracias por ver el video